El domingo 15 de junio es el Día del Padre y hay muchísimas promociones que han sido preparadas para él. En este caso la de Farmacia Anastasi. ¿Qué tal? Estamos arrancando para el mes del Día del Padre con lindos regalitos, fragancias importadas, billeteras, accesorios. ¿Y es lo habitual, es lo usual, regalar una fragancia importada para el Día del Padre? Claro, sí, cada fragancia tiene su papá. Así que tenemos fragancias de Antonio Bandera, clásicas, de distintos precios. Tenemos la línea de Issey Miyake, tenemos la línea Paco Rabanne, Givenchy, toda la línea, completita. ¿Y de acuerdo a lo que fuimos filmando, hay perfumes clásicos que no encontrás en otros lugares? Claro, por ejemplo, de eso estamos hablando toda la línea Play de Givenchy, que tenemos el Intense, después tenemos el clásico y el Sport. Por supuesto, lo último, los últimos lanzamientos. Los últimos lanzamientos tenemos, por ejemplo, Issey Miyake Sport, tenemos el Invictus de Paco Rabanne, tenemos Only Intense y el Only de Givenchy, Kenzo Sport. ¿Y cuando uno elige un estuche o elige un cofre, qué es lo que paga? La fragancia, paga la fragancia, es lo que uno paga. ¿Y lo demás viene de regalito? Lo demás es lo bueno, que viene de regalo para el práctico, para el viaje, junto con el neceser que la mayoría trae. ¿Formas de pago? Seguramente se estará preguntando el espectador. Tenemos hasta en tres cuotas sin interés. Recorriendo Anastasia la vemos totalmente renovada. Sí, esa es verdad, la novedad de Anastasia está totalmente cambiada, renovada, como siempre con nuestra linda atención. Y hay que venir a visitarlos. Lógico, sí. Bueno, Jessica, recordemos la dirección de Farmacia Anastasia. Bueno, para recorrer, tenemos acá Moreno 505.